El año ha empezado bien, de verdad. Está el problema de la variante Omicron. Hemos lidiado con todas las variantes. La variante Omicron nos hizo llevar de hace seis días 200 casos diarios a 1.200 casos. La variante Omicron es mucho más contagiosa. No es más letal. Y en el transcurso de las próximas semanas, la variante Omicron se va a hacer dominante en el país. Va a desplazar todas las demás variantes. Es impresionante la capacidad de contagio que tiene esta variante Omicron. Solamente que una persona en esta mesa tuviera variante Omicron, casi que mirándonos por la mirada, nos contagiaría. Así que yo los llamo a todos que se cuiden, que nos cuidemos. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en salud pública con el tema de la pandemia. Yo podría ratificarle a ustedes, como poder legislativo, nuestra voluntad de avanzar en el control de la pandemia. En los tratamientos y atención de las personas contagiadas. En la vacunación al 100% de nuestro pueblo de dos años en adelante. Y en mantener la flexibilización y la apertura que hoy tenemos. Para que el desarrollo educativo, cultural, comercial, económico, social del país, siga su rumbo. Lo he dicho. Y así lo consultamos en la encuesta del sistema patria. Si hiciera falta, por un crecimiento desmedido de los contagios en las próximas semanas, si hiciera falta y así tuviéramos conciencia, si fuera justificado, nosotros pasaríamos otra vez al sistema 7 más 7. Solo si hiciera falta, vamos llevando, vamos llevando la situación. Todo el mundo a cuidarse. La clave es cuidarse. Vacunarse. El que no se ha vacunado, que se vacune. Vacunen sus niños de dos años en adelante. Vamos a vacunar toda la población estudiantil para seguir este año 2022. Estamos apenas en el día 13. Jueves 13. Les agradezco de verdad. Me siento muy feliz de haberlos recibido aquí, de poder saludarlos. Aunque me gustaría darles un abrazo a cada uno, Omicron no los impide. Les doy las gracias por el trabajo que hacen por nuestra patria y que florezca la diferencia, la diversidad y florezca el debate creativo en la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos y a todas.